Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El lunes 10 de enero, los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel fueron los invitados de honor en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. El dictador tuvo que recurrir a sus brothers para poder decir que al menos un par de jefes de Estado vinieron a su evento. Si para algo sirvió la deslucida velada, fue para revelar los dotes tragicómicos del dúo Ortega Murillo. Buenas noches, Dios los bendiga. Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí juro y que Dios nos ayude. No se va a dar abasto a Dios con todo lo que nos va a tener que ayudar. Sí, lo juro. Si no, que la patria, el pueblo y las familias nicaragüenses lo demanden. Ay, viera doctor Porras, el pueblo lo demandó en abril del 2018. Y terminamos con más de 350 asesinados, más de 100.000 exiliados y más de 170 presos políticos. Haremos imposición de la banda al comandante Daniel Ortega Saavedra, la banda presidencial. Gracias. Gracias. El comandante Daniel Ortega juramentará. Al gabinete de gobierno. Emperador Ortega, los sancionados te saludan. Pero claro, a los cómplices oficiales de Ortega no les molestan las sanciones, porque tienen la devoción absoluta de su jefe. Creo. Ella es la presidenta del Consejo Supremo Electoral. La presidenta del Consejo Supremo Electoral. Creo que no se acuerda de su nombre. Ella se llama Brenda Roche. La sonrisa de la revolución es memorable. Su nombre, no tanto. Aquí. Se quitó la banda presidencial. El presidente es el pueblo. Y si el presidente es el pueblo, tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. Patria libre. Y así terminó uno de los actos de toma de posesión más deslucidos de la historia de Nicaragua. Y eso es mucho decir, considerando que Daniel Ortega ha tenido cinco. Y cuando ya todo el mundo estaba listo para irse a su casa, el sueño de la compañera Rosario se hizo realidad. En una edición especial de Orgullo de Nuestro País. El chingaste con la compañera Rosario. Finalmente, Rosario Murillo se hizo de la banda presidencial. Y no la va a soltar. Parece que es cierto lo que dicen, que Cuba decide quién manda en Nicaragua. El 43 aniversario del 19 de julio siguió la tónica de los últimos años. Atrás quedaron los actos de masas. Ahora tenemos eventos cuidadosamente escenificados que minimizan la exposición de Daniel Ortega. Funcionarios sancionados, miembros electos de la JS y artistas en la planilla del gobierno son los protagonistas de un montaje transmitido a todo el país por cadena nacional de televisión. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista! Ante la audiencia controlada, la medida del éxito está en las delegaciones internacionales. La dictadura está tan mal que solo vino un jefe de Estado. El primer ministro de Cuba, el compañero Manuel Marrero. El primer ministro de Cuba no vale porque se quedó dormido. De Mallorca al lado, llegaban allí, a la entrada del río San Juan, en la costa del Caribe donde usted estuvo. Ese más me representa. Decían los imperios que el que dominara ese paso, dominaba toda América. Pero me estoy distrayendo. La estrella del show fue Ralf González. ¿Quién? Ralf González, primer ministro de San Vicente y Granadina. Daniel le dice tío Ralf. Todavía no sé por qué. Es el tío Ralf, que se ha volado como 19-19 de julio, porque tiene 20 años como primer ministro de su país. No, en balde Daniel Ortega le dice tío Ralf. El acto duró 3 horas y 40 minutos, con casi la mitad dedicada a un soporífero talent show, curado por la compañera Rosario. ¡Vamos compañero! Los músicos del régimen interpretaron 25 números de su cancionero propagandístico. Considerando la redundancia musical, el 43-19 se debería llamar Siempre es lo mismo. Ojalá no nos demanden los herederos de Raúl Velasco. También se presentaron personajes de la farándula dictatorial, como el boxeador Román el Chocolatito González. Acuérdense de esto cuando vuelvan a verlo peleando por dólar en el imperio. La compañera Rosario cedió a sí misma una promoción. Ahora, ya no tienen que esperar al chingaste. Ella es una de las oradoras principales. Aquí no reina el odio. Aquí ni pudieron ni podrán. ¡Hala! El discurso es el binder entero. Pero bueno, para ella es terapéutico, porque ventiló todas sus fobias y traumas. Aquí, ese yanqui enemigo de la humanidad se ha encontrado la horma de su zapato. Menos mal que el yanqui no es rencoroso y le está extendiendo su hospitalidad a la ex nuera presidencial, Yadira Letts. Miren cuánta agilidad. Con la mano derecha le sostiene el pelo y con la izquierda los papeles. Ahora Camila tendrá que actualizar su perfil de LinkedIn e incluir en la sección de habilidades pisa papeles y prensa pelo. Y entonces ahí ya fue el dominio completo de los yanquis de Nicaragua, con Somoza como presidente. La lección de historia para el tío Ralph terminó convenientemente en el año 1934. Así, Ortega no tuvo que entrar en los detalles cochambrosos de cómo su dictadura familiar se parece a la dictadura somocista. Y sólo entonces se acordó del tema central en la obra de teatro escrita por la compañera Rosario. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga al cuello. ¿Sí? 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 Se quedó embrecado. ¿Qué diálogo puede ver con el diablo? Como dice el Che, a los yanquis, al imperialismo, no se le puede creer un tantito así. ¡Ni un tantito así! ¿Seguro, comandante? Porque sólo hace unas cuantas semanas mandó a Laureano a tocarle la puerta al yanqui para, pues, dialogar. En realidad, no hay negociación posible. Primero, porque la masacre desatada por Daniel Ortega y Rosario Murillo los hace no aptos para gobernar. Ya no digamos dialogar. Segundo, con quien tienen que dialogar es con los nicaragüenses que han oprimido. Empecemos por los familiares de los más de 300 asesinados. Y los más de 180 presos políticos que deben ser liberados de inmediato. Pero la pareja dictatorial está comprometida con una realidad alternativa. Esa que le garantiza poder absoluto e impunidad. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! Y para cerrar con broche de oro, Rosario Murillo y el tío Ralph ejecutaron la danza chorotega para repeler a la lluvia. Y en esa nota festiva llegamos al final de esta edición de... Compañera, aquí estamos. Y de ahí... Algarabía, alegría. No, 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 no. Hay que poner límites. Si ya habló en el acto principal, no hay chingaste que valga. Exigimos la liberación de los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicará. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.